Así, explosivo y lleno de magia y colores, Dralion, uno de los impresionantes espectáculos del Circo del Sol que viaja por Estados Unidos y Canadá, narrando las peripecias de un personaje mezcla de dragón y león. Y en un acceso VIP tras bambalinas, Terra logró hablar con varias de sus estrellas. El primero, Facundo, uno de los payasos del circo que nos contó acerca de la historia detrás de esta fantástica puesta en escena. El show este es basado en la magia oriental, así que es una mezcla de varios elementos donde sale la tierra, el aire, el fuego, el agua, mezclados con cómo viven en la armonía con el ser humano. Facundo es un joven argentino que comenzó su carrera como payaso a los 7 años, gracias a que su familia siempre estuvo ligada al mundo circense. Ya hace dos que se incorporó a este espectáculo que, obvio, se conoce de la A a la Z. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que el público puede encontrar cada que venga una de estas funciones? Bueno, yo siempre digo que cuando vienen a ver Darylion es energía y la magia, ¿no? La magia del Cirque du Soleil siempre, el colorido, música en vivo, bailarines, acrobacia, el circo tradicional de China y la alegría de los clowns. Compuesto por 12 actos entre los que se incluyen ballet, danzas chinas y malabarismos, hay uno que llama la atención por lo riesgoso de su ejecución, acrobacias en un muro, donde chicos como Alex, un musculoso atleta español, arriesgan su vida en un trampolín. Como puedes observar detrás tuyo está la pared donde nosotros trabajamos, que es, digo, en mi segunda casa, nos tiramos desde arriba, son 7 metros de altura, 7 metros hasta el escenario, pero 5 metros hasta los trampolines. Entonces nos tiramos desde arriba, caminamos por la pared, hacemos acrobacias. Para hacer posible esto, un batallón secreto que se las ve literalmente negras pone el escenario a tono con la acción. Los técnicos, aunque no lo creáis, montan los trampolines en menos de un minuto. Van un grupo de técnicos por la izquierda, otros por la derecha, montan los diferentes trampolines, ponen las colchonetas, de repente se entienden las luces, nos ven arriba en el top y nos ven que cuando nos tiramos, la gente se dice, ¿a dónde se tiran estos si no hay nada? Y cuando nos ven que rebotamos, ¡guau! Acompañando a Toro en el acto hay un grupo de chicas que lucen realmente fascinantes gracias a sus trajes majestuosos, que van acompañados por llamativas pelucas, que como nos cuenta una de las expertas estilistas de la compañía, deben ser tratadas con sumo cuidado. Como ven, Dralion es más que un circo. Su escenario de 60 pies de alto por 26 de ancho alberga a unos 50 artistas que se desplazan por un templo chino medieval con toques futurísticos, que ligados a la gran historia, hace de este un espectáculo del mundo digno de admirar.